¡Vaya, vaya! ¡Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental! ¡My revolución no es religiosa, la revolución es born! ¿Quieres saber mi nombre? ¡Vamos a matar a nosotros! ¡Bum! ¡Ey! Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor. En este caso jugamos con Kriknak. Kriknak jungla, tío. Estamos jugando una... Vale. Es que, no sé si lo sabéis, pero se buguea muchísimo el audio del juego, tío. O sea, la música del juego. No sé si a vosotros lo ha pasado. Un momento chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis que aún no estáis suscritos al canal? ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechar ahora, en este momento, para hacerlo. Por cierto, estoy en partida normal. Partida normal, ya que este héroe no lo sé llevar mucho. De momento... Y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal se nos da. La anterior partida no ha salido mal del todo, pero no ha sido tampoco algo... Algo... Algo así muy llamativo. Así que vamos con esta. A ver qué nos depara. ¡Ey! Tenemos dos arriba, dos arriba. ¿Por qué Tara no va arriba? ¿Por qué Tara no va arriba, tío? ¿Qué haces? ¿Por qué está abajo? No lo entiendo. Que dije que iba a Darkslayer Lane. Partida normal, chicos. No hay otra definición. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Ok. Nivel 4. Nivel 4. Perfecto. Perfecto. Es un héroe que me han recomendado. Me han recomendado jugarlo. Me han dicho... Está muy fuerte. Le han... Lo han bufeado. Bueno, en realidad lo han ajustado, ¿no? Más que bufeado. Pero ese ajuste le ha venido... Le ha venido de lujo. A ver si pillamos a este hombre. Vamos. Activamos la ultimate. Caemos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Y! ¡Oh! ¡Primera sangre! Primera sangre que nos llevamos nosotros. Ni tan mal. Ni tan mal. Me gusta a mí. ¡Me gusta a mí! Lo bueno de la ulti... No sé si lo sabéis... Que al activarla... ¡Vuelas! Y vas más rápido. Hombre. Ahora mismo nivel 4. No tengo las botas ni nada. Y no vas... No vas tan rápido. Pero... Vale. Vamos a robar esto. Que parece que no hay nadie. Ojo que no hay nadie. Ojo que no hay nadie. Que parece que están todos ahí arriba. Están todos en top. ¿Vale? Subimos eso. Cuidado, cuidado. Batman. Batman. ¿Lanza? ¿Lanza no lo lanza? ¡Vámonos! ¡El cucarachón! Amigo. Estoy jugando con el cucarachón. El cucarachón, tío. Como dicen... Como dicen mis hermanos los latinos. ¡Juega con el cucarachón! ¡Sempiterro! Vale. Uf. Cuidado, Mide. Cuidado, Mide. Este por dónde va a salir. Eh. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Hemos caído. No, ahí he fallado. Dime que muere. Ok. De acuerdo. H a polar. Ok, ok, ok. Eh. Si veis alguna... Alguna manqueada o... O algo que falle. Es normal. Llevo... No sé cuántas partidas llevo con él. Tres. O algo así. No sé. Jejeje. Es la primera vez que... Me lo compré. Me lo compré cuando lo regalaban a estos héroes. Raz. Eh. Kriknak. Y... Y el otro, el mago. Vale. Cuidado. Ese hombre. Ese hombre Flash. Hubiese cogido a Flash. Pero... Pero qué va. Prefiero... Prefiero Kriknak. Que como no lo... No lo había probado. Bueno, lo estoy jugando. Básicamente. Cuidado. Cuidado ese Batman. Ok. Y lo bueno de la Ulti es que no... No tiene mucho CD. La Ulti. Vale. No tiene mucho CD. No es... Como yo estoy acostumbrado a los... A los Top. Y... Digo Batman. Superman, por ejemplo, tiene muchísimo CD. De la Ultimate. Cuidado. Vale. Vamos. Estará el Blue. Pues sí. Pues otro Blue para saca, tío. Vale. Se lo ha llevado a él. Bueno, no pasa nada. Cuidado. Ve. Yo la rotación que he visto... Ah, por cierto, no sé si habéis dado cuenta que en el... En el centro del mapa hay un logo. Hay un logo nuevo que han puesto. Justo ahí en mid. Vale. A ver... Vale. Todavía le falta. Todavía le falta. A ver si está... ¿Le pillamos? Le lanzo eso por... Por ir pokeando un poco. Cuidado. Batman. Ojo. Este Batman no es muy bueno, ¿eh? No es muy bueno. Si yo soy malo con... Con Kriknak, ese Batman... No es muy bueno. La verdad. A ver si lo pillamos. Lo pillamos. Como está de vida. Bum. Bum. Ojo. Ojo que me mata, ¿eh? Ojo. ¡Oh! Casi, tío. Casi. Vale, vale, vale. Tara ha estado... Ha estado un poquito... Un poquito rápida. Ha estado rápida. Si no... Si no, hasta luego. Kriknak, tío. ¡Hasta luego, cucarachón! Ok. Me cojo el glifo. Perfecto. Vamos. Bueno, se lo hacen sin problema, seguro. Y ahí abajo. Ok. ¡Wow! Ha tirado torre. Vale. Joder. Jope, chaval. Para hacer partida normal no está... No está nada mal. Están jugando bien, tío. Están jugando bien. Ok. Pienso que debería de ir a base, ¿no? Para esta vida me la estoy jugando un poco. Vale, acaba de salir el blue. Ese hombre con flash. Cuidado. Ojo. ¡Bum! ¡La vida! La vida es dura, tío. Cuidado. Cuidado, flash. Bueno, flash tiene muchísima movilidad. Yo creo que de esa escapa. Y llegamos. No, le mata. Ok. Batman. Batman. ¿Dónde está Batman? ¡Eh! Míralo. ¡Eh! Es un poquito malito, ¿eh? Yo... Yo... Ahí me hubiese ido. Siendo Batman. Por cierto, quiero subir un vídeo... Un vídeo probando a Batman también, ¿vale? Probando a Batman. Lo que yo ya no sé si será... ¡Eh! ¡Eh! ¿Le ha pillado? ¡Le ha pillado! ¡Oh! Tenía que haber saltado ahí. Pero tenía la última item CD, tío. Y si... Y si pillamos al support... Ok. ¡Bum! 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 Está clarísimo que este héroe tiene... Tiene un daño que no se lo merece, ¿eh? Tiene un daño el cucarachón que no se lo merece. ¡Cuidado! ¿Dónde está? Vale. Yo siempre que veo los ojos... ¡Eh! Buena, buena, buena. Buena por parte de Ryoma. Yo siempre que veo los ojos empiezo... Empiezo a ser... Hacer esses. ¿Vale? Empiezo a hacer esses. Cuidado. Este... Este... Creo que... Creo que quiere que la maten. Puede... ¡Uh! ¡Oh! ¡Cómo se ha ido! Al final le ha salido bien, ¿eh? Pero le tiramos torre. Tiramos torre. Perfecto. No nos han tirado ninguna torre, ¿vale? Not bad. Not bad. No, bro. Ok. A ver si se viene alguien. Aunque creo que me lo puedo hacer yo solo. Cuidado. Vale. Ya tenía ganas yo de traeros un vídeo con Kriknek, tío. Desde que lo han... Desde que lo han subido... Le han hecho el ajuste ese. Estoy muy tocado de vida. Bueno, pero a esta gente parece que... Que le da un poco igual, ¿no? Están ahí tirando. Y lo están haciendo bien, ¿eh? Que conste. Que conste que lo están haciendo bien. Bueno, ya tenemos un Batman Flammer en el equipo contrario. Chicos, lo peor que podéis hacer en un arranque o en una partida es rayar a la gente. ¿Eh? ¿No tiene nombre? Vale. El vuelo no tiene nombre. Me he puesto el dedo encima de... De la habilidad del vuelo cuando se activa y no... No tiene nombre. Tiene un nombre muy raro. Muy raro. ¿Eh? ¿Esta vez le pillamos? Sí. Ok. 4-0. Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Déjame. Déjame. Cucarachón, tío. Jugando con el cucarachón. El título del vídeo es Jugando con el cucarachón, ¿no? O el cucarachón ataca. No sé, no sé. No sé qué título voy a poner al final. Lo que sí sé es que... Es que este héroe lo tenéis que probar, chicos. Lo tenéis que probar. Os dejaré la build, si no en el mismo vídeo, en la descripción, ¿vale? La descripción del vídeo. Como siempre hago, casi siempre o siempre, dejo la build y las arcanas en la descripción del vídeo, ¿vale? Vamos a ver si... Uy, caramelito. Caramelito. ¡No! ¡Ah! Y teníamos que haber ido a por Telana, pero bueno. ¿Telana se escapa? No, se lo ha llevado Legend. Buena, 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 buena. Hay que limpiar esto. Ok. Vale. Un poco de mana. ¡Necesito mana! Bueno, en realidad no sé para qué he cogido el glifo, si me iba a hacer el blue ahora, tío. Vale, tenemos masacrador. Tenemos que aprovechar el masacrador, ¿eh? Estamos... Bueno, tenemos las líneas pusheadas. Sí, 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 sí. Tendríamos que juntarnos. Juntarnos y apretar. ¿Eh? Peura. Peura y su stun. Vamos. No hay nada. Vamos para abajo, vamos para abajo. Pillamos a este hombre. ¿Cómo está? ¡Oh! Que fijaros. Ahora en... Seis segundos tengo la ulti otra vez, tío. Otra vez puedo volar. ¡Meme, meme, meme! ¡Corre! ¿Quién ha entrado ahí? Ah, vale. Ha sido Flash. Entro yo. ¡Me da juego! ¡Eh! ¡Eh! Buena Flash. Muy buena. Si es que Flash está rotísimo, tío. Seguramente se lleve el MVP este hombre. No sé cuántas kills se ha hecho, pero... Tiramos esta torre. Aseguramos, aseguramos. Aseguramos. Muy bien. Flash también es... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Vale. 6-0-6. Salimos. Entramos. ¡Buah! ¡Cucarachón, tío! ¡El cucarachón mola! ¡Cómo mola el cucarachón, tío! A ver... ¿Quién se lleva el MVP? ¿El MVP? ¡Oh! ¡MVP para el cucarachón sempiterno! De acuerdo. ¡Ok! Actitud medio. ¡Wow! Vale. No me había dado cuenta de que había subido a medio. ¡15 con 4! Vale. ¡Eh! Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos. Para que paséis capturas. Para jugar conmigo. Y quién sabe, también salir en algún vídeo. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Reventad el botón de me gusta. Como si no hubiese mañana. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad, menos Facebook y más. ¡Bum, bum! Bye. Have a great time.